Dejale a mi escuadra, me traje la banda Le llame a mis compas, traigan las muchachas Quiero festejar, que ando en Michoacán La fiesta en mi rancho ya va a comenzar Traigan las bucanas, la cerveza helada Polvos de los finos, pa' la desvelada Que suene la habana, cantando corridos De esos que dan ganas Calarle al gatillo ¡A fuego! ¡Mi estilo hay nomás! Échenme el corrido de Juan Colorado Pa' que sepan todos que soy Michoacano Calando a mi cuerno, me siento contento Mi gente al pendiente, por si entre el gobierno Parientes y amigos bien asegurados Gente de la empresa, me brinda el respaldo Aquí en mi ranchito, puros invitados Por toda mi gente, están bien vigilados ¡Ja, ja! ¡Hay nomás mi raza! ¡Pura empresa CT! ¡A huevo! ¡A regalo delgado! Amacizando el terreno por donde sea ¡Hay nomás! Los carros del año, la ropa de marca Los mejores vinos me gusta tomar Andar siempre armado y bien preparado Con mi gente al mando en un carro blindado Me gusta lo bueno, me lo sé ganar Todo tiene un riesgo y hay que trabajar Pa' darme estos gustos, tengo que cuidar ¿Quién es de la empresa? ¿Qué tiene mi amá? ¡Ja, ja! Bien asegurado, recurro a mi estado Desde Nueva Italia, estar te haga cuidando ¿Quién es de la empresa? Respaldo a mi padre Andamos en uno, listos pastorados Vestido elegante y a veces trajeado Siempre con mi nueve ando bien preparado Montado en mi troca, en mi carro blindado Y es trocas en línea Me vienen cuidando ¡Ja, ja! ¡Ay, quedó! ¡Ay, el gallo delgado! ¡A huevo!